Voy a mostrar un pedacito del pasado, llegó Patricia Bullrich, ahora me voy a sentar con ella. ¿Cómo andan bien? Estaba picante, como verán la noche, ¿no? Venimos de todo... Sí, veo que está más picante el post-debate. Viste, los periodistas son más picantes que los políticos, bueno. Pero también hay un hecho. A ver. Yo creo que hay una tercera posición, una tercera postura política, que no es solamente Scioli o Macri. ¿Cuál es? Hay gente que creemos que ninguno de los dos candidatos realmente son una superación para los problemas que tiene la Argentina y por eso llamamos voto blanco, voto nulo, o lo que sea. No, en el sentido de no me comprometo con el debate, sino para expresar una postura política. Mirá, yo del debate, yo creo que, la verdad, yo no les creo a ninguno. Yo me reafirmo en mi posición después de escuchar el debate. Las polémicas que se armaron. Vos estuviste a favor de las AFJP. Ahora, ¿y quién fue el que privatizó las AFJP? Digo, los que están hoy criticando al otro que dice que está a favor. De las AFJP, es cierto eso. El problema es que no dicen nosotros que fueron ellos los que lo impulsaron. El tema de YPF. Vos estás en contra de nacionalizar YPF. Y es cierto, está en contra Macri de nacionalizar YPF. Ahora, ¿quién fue el que presentó en el Congreso el plan para que se privatice? Fue Parrilli, que está hoy con el Gobierno Nacional. Entonces, es una chantada y una mentira la gente de querer mostrarse como lo que no son, que realmente es tremendo porque es un show montado para engañar a la gente. Uno, yo soy buenito, no voy a hacer nada, cuando todos lo conocemos, Macri es de derecha, va a intentar ajustar, va a intentar devaluar, va a intentar golpear a los sectores trabajadores. Ahora, los otros, que se dicen que son de izquierda, hasta lo mandaron a Macri a Cuba para ver si lo izquierdizaban, ahora, son gente que, ¿cómo vienen a hablar de Monsanto? Si el reino de Monsanto se dio en estos 12 años, la mega minería contaminante, las corporaciones, ¿de dónde surgieron? ¿Son de Macri? No, son de ellos. O sea, acá hay una gran... O sea, cualquiera de estos candidatos... Pero uno de los dos, a ver, voy por la tercera posición, no voy a votar a ninguno de los dos, pero uno de los dos te va a gobernar seguro. Sí, pero yo quisiera, y por eso yo hago una defensa activa desde el MST del voto en blanco, porque quisiera que haya muchos votos en blanco para parar en la cancha. Primero, para debilitar al que suba. Pero finalmente va a ser una... No, no, y segundo, por una cosa, te lo digo, me gustaría presentarte esto, mirá. Tiene que haber, tiene que haber muchos votos de los que queremos construir una alternativa distinta. Si hay un millón o dos millones de votos en blanco, quiere decir que hay gente que no les cree y va a trabajar para conformar algo distinto. Pero digo, en la práctica. Mira, ojo con los que se diluyeron siempre, los sectores que son antital, pero cuando vienen estas disyuntivas dicen, no, pero bueno, pero lo voy a votar a este, porque es menos malo, han contribuido a que no surja un espacio alternativo al PJ y al radicalismo en este país. Le pasó a Chacho Álvarez, habló contra todos los viejos partidos, después terminó con el radicalismo. Bueno, Pino Bordón fue candidato a presidente, hoy dirige un debate. Le pasa también, está pasando un sector de la izquierda, que va detrás de... Mirá que están acá, están escuchando. No, no, un sector de la izquierda que va detrás de Scioli. Hasta yo los he escuchado decir que en el peronismo no hay derecha, López Rega, AAA, la burocracia sindical. Pero los chicos no se acuerdan de eso. O sea, yo sinceramente te lo digo, creo que si hay mucho voto en blanco, quiere decir que hay un sector del país que quiere otra cosa, y es positivo, y no hay nada. Deja la puerta.